¿Cuál fue el primer personaje del cine cómico mudo? ¿Pueden entrar los perros en las bibliotecas? ¿Cuál era el idioma oficial del Estado Transilvano en la época inmediatamente posterior a la Batalla de Mojács? Quizás nunca pensaste que una biblioteca pudiera contestarte a este tipo de consultas, pero no solo pueden, sino que llevan haciéndolo desde hace 20 años. Pregunte Las Bibliotecas Responden es un servicio de referencia virtual, público y gratuito que busca satisfacer las necesidades e intereses informativos de la ciudadanía. Para utilizarlo, solo necesitas tener conexión a Internet. Pregunte está atendido por profesionales de bibliotecas públicas españolas que, organizados mediante un sistema de turnos, atienden tus consultas las 24 horas al día y los 365 días al año a través de correo electrónico. En un plazo máximo de 48 horas, tendrás tu respuesta. También responden en tiempo real, a través del chat, los días laborables de lunes a viernes. Puedes enviar tu pregunta desde cualquier dispositivo, en cualquier momento y desde cualquier lugar. No necesitas carné de biblioteca. Pregunte está impulsado por el Ministerio de Cultura y Deporte en colaboración con las comunidades autónomas y la Administración local, atendido por más de 40 bibliotecas públicas de diversas titularidades que te ofrecen información veraz y respuestas rápidas. Los bibliotecarios responden a tus preguntas en base a una serie de recursos y fuentes de información que son seleccionados por su fiabilidad. En Pregunte obtienes siempre información contrastada y de calidad. Literatura, historia, arte, ciencia, cine o cuestiones relacionadas con las bibliotecas son algunos de los muchos temas que puedes consultarnos en Pregunte. Las bibliotecas responden. A lo largo de estos años hemos respondido más de 95.000 consultas y seguimos trabajando cada día para ti. Si tienes una pregunta sobre temas administrativos, legales o incluso de temas políticos, los bibliotecarios del Pregunte y las bibliotecas responden tenemos la respuesta. Apuesta por la información de calidad. O también podemos aclarar tus consultas sobre biblioteconomía y documentación, geografía, lenguas, biología, matemáticas, etc. En Pregunte y las bibliotecas responden te ayudamos a resolver tus dudas laborales o de formación. Si eres de los que prefiere buscar de forma autónoma la solución a tus preguntas, en la web tienes disponible una amplia gama de recursos de información. Están organizados por materias o si te resulta más sencillo, puedes acceder a ellos a través de un completo buscador. En Pregunte y las bibliotecas responden, todas tus preguntas tienen respuesta. Gracias. 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 Gracias.